Hola mamitas, vamos a hablar de algo muy simple pero a la vez muy preocupante para nosotras como vanidad. ¿Cuándo me puedo tinturar el cabello después de haber tenido a mi bebé? ¿Estoy dando leche materna? ¿Me puedo tinturar el cabello? Actualmente hay muchos productos que ya no contienen tanto químico, tanto formaldehído. Se pueden usar estos productos y están avalados sobre todo después de los 6 meses de edad. Cosas más fuertes como la famosa queratina es mejor evitarlas porque eso sí digamos que afecta mucho la raíz, el cuero cabelludo y se absorbe muchos elementos y químicos a través de ahí. Pero estos tintes digamos que nos podemos aplicar que no tengan amoníaco, que sean libres de amoníaco, están recomendados sobre todo a partir de los 6 meses de edad de tu bebé. ¡Gracias!